El Instituto Municipal de Deportes de Creación ha generado una nueva estrategia para fomentar los estilos de vida saludable en la comunidad. Se trata de la Revolución Deportiva, un evento que se realizará el último domingo de cada mes. La Revolución Deportiva es un programa liderado por nuestro alcalde Jorge Palacio que busca generar herramientas a la comunidad sevillana para el buen uso del tiempo libre, integración familiar, el sano esparcimiento, brindar estilos de vida saludable a través de diferentes alternativas de deporte, recreación y actividad física, donde queremos que toda la comunidad haga parte de ella. Para eso hemos diseñado entre el estadio y el polideportivo diferentes alternativas para la práctica del deporte. Tenemos tenis de campo, tenemos baloncesto, calistenia, deporte alternativo, tenemos ciclomontañismo, fútbol, tenemos juegos para los niños, tenemos actividades acuáticas en la piscina, vamos a tener yoga, actividad física musicalizada, gimnasia dirigida para adultos mayores, vamos a tener un espacio de orientación para la buena práctica deportiva o en este caso el entrenamiento funcional y asimismo vamos a contar con un espacio de cicloruta que va a iniciar desde una cuadra posterior a la bomba Fernández hasta la entrada al obrero, un espacio donde la comunidad puede ir a caminar, flotar, sacar la mascota, montar bicicleta, patinar y de esta manera pues proporcionar a la comunidad espacios diferentes para la práctica del deporte donde queremos que se vuelva institucional, que el último domingo de cada mes entre las nueve y la una de la tarde la comunidad tenga una alternativa para venir a hacer actividad física y de esa manera completamos el sedentarismo, evitemos estar quietos en casa y hagamos actividad deportiva, actividad física o por lo contrario nuestros niños puedan hacer actividades recreativas. Bueno, esas actividades por ejemplo lo que tiene que ver con los escenarios, las canchas, van a ser para los grupos organizados o también las personas que de pronto de manera recreativa hacen uso, habitualmente los espacios pueden pedir un espacio para poder participar de ese evento. La convocatoria que hacemos es totalmente abierta y gracias a su medio de comunicación por permitirnos invitar a la comunidad, estamos haciendo una convocatoria totalmente abierta, obviamente nuestra población cautiva en el programa de formación que maneja el instituto y que maneja Indervalle va a estar allí en diferentes horarios y vamos a garantizar que una población deportiva así está, pero eso es totalmente abierto, por eso hay diversidad de actividades para que la comunidad que viene a caminar al estadio en las mañanas, la que viene en las noches, las personas que salen a hacer ejercicio, pues ese día puedan utilizar toda esta unidad deportiva como es el polideportivo del estadio y la ciclorruta que vamos a montar para que vengan y no haya excusa de hacer deporte. Tenemos un espacio muy bonito, un espacio muy oportuno donde va a haber puntos de hidratación, donde van a haber hábitos alimenticios, donde va a haber un punto de información, porque va a ser una actividad transversal donde las secretarías y algunas instituciones se van a unir con campañas de cultura vial, oferta institucional en la parte académica, el hospital va a hacer un trabajo de promoción y prevención y así sucesivamente es un trabajo que busca que no solamente haya deporte, sino que también haya unos puntos de información. De esa manera invitar a la comunidad sevillana que haga parte de esta primera revolución deportiva que es el 27 de febrero a partir de las 9 de la mañana en la entrada de la Casa del Deporte, pero de aquí nos podemos distribuir para todos los diferentes seccionarios donde queremos que hagan parte de esta importante actividad institucional. Pero y por último, ¿cada cuánto se va a realizar este evento? Bueno, la actividad será el último domingo de cada mes, arrancando el 27 de febrero, 27 de marzo, y así sucesivamente iremos durante todo el resto de año. Obviamente esperamos continuar con este proyecto institucional que es muy importante, el cual podrá tener algunas variantes, dependiendo de la necesidad y lo que pida la comunidad, va a tener algunas variantes, esperamos que con este primer impacto sea lo que quiere la comunidad, pero estamos abiertos a escucharlos. Si desean alguna propuesta, si desean unirse en alguna institución, alguna fundación, algún club que se quiera unir a este proyecto tan importante, estamos de puertas abiertas y queremos escucharlos. Entonces, como les digo, para este primer domingo, que es el 27 de febrero, tenemos ya todo montado, pero escuchamos sugerencias, vamos a escuchar a la comunidad si quieren alguna variante o por lo contrario, si desean continuar con este bonito programa que se llama Revolución Deportiva. JCH Noticias. Voto en blanco y abstención no son la solución. Julián Rodríguez Verde, 113. ESC. 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 ESC.